Si me puedo ni en el mar, debes de querer nunca más A por sol y por las sombras son tus besos que me llaman así Tú ya está mi arrabe, hasta el cielo no es que tú cuando espero un movimiento azul ¿Dónde estás? ¿Tú bien lo sabes? ¿Cómo te quiero? Quiero un poquito en el mar, debes de querer, cuando quieras, cuando quieras Tú ya está mi arrabe, hasta el cielo no es que tú cuando quieras Tú ya está mi arrabe, hasta el cielo no es que tú cuando quieras Cuando quieras, cuando quieras, tú sabes que yo te quiero Tú ya está mi arrabe, hasta el cielo no es que tú cuando quieras Acaríciame Tú ya está mi arrabe, hasta el cielo no es que tú cuando quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!